La Brigada Municipal de la Delegación de Vías y Obra ha estado realizando trabajos de reparación del adoquinado en la calle José Luis Tomalina. Esa se encuentra de grasa de la Plaza Marqués de Verbum y el edificio Plaza Mayor, en el centro de la ciudad. La vía presentaba varios parches de adoquines sueltos e incluso inexistentes, de ahí la necesidad de reparación. De esta forma se garantiza la seguridad tanto para el peatón como para el tráfico rodado. Asimismo, la Brigada ha solucionado un bache que existía en la Avenida América, vía principal de San Bernabé y con gran tráfico. Ha rellenado la calzada con hormigón para alcanzar la cota necesaria y con el objetivo de evitar filtraciones en la próxima temporada de lluvias.